Puedes echarle ganas, nena, porque en la vida hay cosas que siempre nos van a costar a unos más que a otros, ¿verdad? Pero no, por eso uno se tiene que rendir. Tan bonito es ir a estudiar, no lo mires como una obligación, sino que disfrutar y la estudiar, ¿verdad? Y que no te afecte lo que te digan los demás, porque la gente siempre, siempre va a criticar lo que uno haga, ya sea que lo hagas bien o lo hagas mal, uno nunca va a quedar bien con las personas. Entonces, en algún momento uno se capacita y dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer como yo quiera, porque uno nunca va a quedar bien con las personas y lo que toca es disfrutarla y vivir como a uno le guste. Había señas que sí dictaban rápido. A mí me cuesta escribir rápido como la maestra dicta muy rápido y a mí me quedo de última pidiendo copia de la despatoria. Lo que deberías de hacer es dejar tu espacio y ya después que terminen de editar, vos seguidas hasta donde escuchas, empezas tu espacio y ya después le pedís el cuaderno a alguna de tu compañera y te pones al día y ven acá. ¿Y cómo era para hacer los exámenes? ¿Si rendía o le dejaba clases? Era poco que cada poco me llamaba la maestra para decirme así es, entonces yo le explicaba a la maestra, pero no, eso no comprendían ellos, porque yo les expliqué lo que ella tiene, que ella no le, me dijeron una vez que más después ella le iba a afectar, pero que no le podían, ella no podía escribir mucho, no podía, entonces eso le iba a afectar a ella, mucha tarea ella. ¿Y qué es lo que ella tiene? ¿No la ha llevado nunca? Como le digo, yo nunca la llevé, es que ella me estuvo, del somatón que ella tuvo, un año me estuvo enferma, acabar un año pasó, cayó en nutrición, crónica, cortó una vez y medio. ¿Ya no comió? Ya no. Tenía año y medio, pesaba once libras. Ajá. Está bien baja. Se me escapa de morir ella, entonces por ese motivo yo, yo comprendo a mi hija, porque a veces que el papá se nombra, incluso cuando no quiso, yo le iba a pegar, pero yo como madre, yo sí sufrí con ella, mamá, me pasó en el cielo. Pero debería de ir a hablar con los maestros, porque tampoco no es justo que porque algunos no comprendan y ella se vaya a quedar sin estudios. Sí. Todos tenemos... Sí, es bullying. Ajá. Todos tenemos que tener la oportunidad y de salir con nuestros estudios. Sí, sí. Debería de ir a hablar a la dirección y explicarles el caso de ella, hay que le tengan paciencia, porque se supone que para eso estamos mal. Sí, sí, sí. Para enseñarle a uno. Sí, no, también sería de ver los fondos de berendita, para ver si alcanza para ir a hacer un estudio ya a Teniscan. Ajá. Y luego pasarle a un... No sé, lo que viene en el ruro. Un merguro luego. Ajá. Porque ahí en Teniscan, este, le hacen a uno el examen, pero luego uno tiene que ir a otro lado para que la persona vea que es lo que va a hacer. El resultado. Sí. Ahí no se lo leen, no le dicen nada, solo el resultado. Ajá. Sí, así fue lo que pasó con ella. Ocho meses tenía. Mira, ella pensaba... Era bien gordita, pero el sueldo que se dio, se me vino para abajo. Una vez... Pero no se le fue en ese momento o... ¿Cómo reaccionó ella después? ¿Empezó a llorar o cómo? No lloró para nada. Quedó así como privada. Una vez quedó privada, solo viendo para arriba, porque yo me vi. Yo dije que una vez... Porque el somatón que ella se dio fue duro. Yo dije que una vez pensé... La dejó solita, ña Micaela. Este... Y como ella era bien traviesa, pues se coge las camas. Ya, ella se movió acá. Estaba vuelta. Ajá, entonces... De esa vez, como yo no la curé de susto... Y como... Solo la subió, pero menos la curé de susto. Y eso me dijeron las personas que fue por lo menos. Ella se me vino para abajo. Ay Dios, cuando tenía año y medio, el pelo de ella amarillo. Pero como... Como si chute tuviera en la cabeza. Parada. Ajá. Como apoyaba. Ajá. Y ella cada poco solo los asientos y arrojaderas. Dos días estaba bueno y el resto de la semana enferma. Ajá. Pero sí luché con ella. Entré una vez en nutrición. Me dijeron en crónica. Me lo iban a quitar también, pero... Lo eché con ella y gracias a Dios, mire. Lo logré. Ajá. Pero sí un año pasé enferma. Puedo hablar con la maestra que tal vez esté... Bimestre, pues. Le puede echar la mano. ¿Qué grado está ella? Primero básico. Ya avanzaste bastante. Ajá. Y como para que se quede, va. Ajá. Sí, sí. Seis años, imagínate, primaria, como para que ahorita... Ya vas a dejar tirado todo el esfuerzo de tus padres. Sí, porque mirá, te vas a tener los básicos y ya carrera. Es el... Dos años te faltan y ya puedes elegir lo que vos quieras tener. Y este no es el camino hecho. Y mirá, ahorita lo que ha contado tu mamá, si desde pequeña ella ha luchado con vos. Y yo sé que te cuesta, va. Porque a todos nos cuesta. ¿Por qué rendirte ahora que ya estás aún básico? En la primaria la que me comprendía era la directora. Como la misma directora, ella no es de básico. Yo con la directora de primaria, yo hablé con ella, le conté la situación que ella pasó. Entonces ella me comprendía. Pero puede hablar, insista. Me comprendió bastante porque sí... Una vez, ella estaba sacando quinto, dijo que no iba a seguir. Mándela, mándela. Me dijo, yo la voy a apoyarme. Es como ella pudo sacar su sexto. Y ahorita como... Tienen la capacidad y tienen el... ¿Cómo dicen? La paciencia para entenderle a los niños. Como para que vengan y de una vez digan de qué. O le quiten ese derecho. Sí, porque como lo vuelvo a repetir en la primaria, sí me platiqué con la directora. Ella sí me comprendió bastante porque yo le expliqué la situación de ella. Pero ya ahorita ya es otra directora, la de básico. Ajá. Sí, pues, echarle ganas, Brandita. No, Solita. Solita porque después pueda que cuando ya estés grande y mires a Esmeralda que tenga aún su buen trabajo y que le está yendo bien, va y se gana su dinerito. Pero tú tal vez no vas a poder trabajar en lugares así por tu estudio. Yo te lo digo porque pasamos una experiencia familiar, va y ahora la persona se arrepiente, pero fue porque ella no quiso. Ajá. Y le falta todavía toda la primaria. Imagínese, ya tiene 30 años y le falta toda la primaria. Es bastante difícil, así que echarle ganas. A veces ya no dan ganas de seguir, va y decir mucha tarea, ya no puedo. Pero ahorita que te están apoyando tus papás, deberías de poner todo tu empeño porque estudiar con tus propios medios es más difícil aún. Trabajar y estudiar. Así que echarle ganas y pensarlo. Pensarlo y poder regresar para que tu mamá te apoye también con hablar. Allá en la escuela para que no te molesten tanto tus compañeros. Y que te apoye la directora. Gracias. Gracias. Entonces, como está solicitando lo que es el dinero, doña Micaela. Entonces, le estoy preguntando a ella que si con 500 ella cree que puede cubrir gastos para los dos, ¿verdad? Sí, para Brenda y Esmeralda. Y esmeralda. Entonces, pues, se van a tomar 500 que sales de caja para entregarle acá. De uno, dos, tres, cuatro y cinco. De los fondos de Brenda. De la salud, ¿verdad? Esto es lo que le dían, que está en caja lo de Brenda. Entonces, yo sí agradezco a las personas que colaboraron con lo que es la visa de Brenda. Entonces, por ese motivo, yo, como le digo, ya que hay de los fondos, entonces, no es ese dinero, no lo voy a utilizar para otra cosa que para algo que va a servir. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Y con ustedes también, que siempre, cuando uno normal lo necesita, ustedes atienden las llamadas. ¿Cómo ha visto usted a Brenda con sus lentes y todo eso? ¿Cómo ha evolucionado? Ahorita anda estudiando. Con sus estudios. Ahí está, ya vino. O para caminar, ya no se tropeze. Ya no. Brenda, ¿vale? Está acostada. Está cansada. Buenas tardes, nena. ¿Ya no te tropezás, nena? Ya no. Ya no. Ya rendís más a... ¿Dónde está la cámara, Brenda? ¿Dónde? Acá. ¿Y ahora dónde está? Allá. ¿Y dónde está? Mira, 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 ¿dónde está? Hasta la daña igual te ha ido. Pero la abuelita sabe de que no se señala a la persona porque ella dijo allá y no me apuntó con el dedo. Ella no lo dijo. ¿Dónde está la daña? Ahí. La parte de la mesa. Bien, mira. Pues, qué bueno va que le ayudaron bastante los lentes. Fue un proceso ahí que se estuvo llevando acá en el canal Soy Chapín. Para las personas que son nuevas, va, se le apoyó acá a Brenda con sus lentes porque ella, pues, antes le hacían bull. Tienes tres años usted se acercó también por eso, ¿verdad? Sí. Fue un proceso bastante largo. Así es. Pero poco a poco se han logrado las cosas. Mira, doña Micaela. Poco a poco es cierto. Y así que gracias a todos los escritores que apoyaron, pues, y que Dios nos los bendiga porque la verdad que sí. Y fueron varios que aportaron su granito de arena y se logró de lo que es el lente de brandita. Ajá. Así que cómo pagarle a las personas. Solamente Dios que los cuide allá donde ellos se encuentran. Ajá. Así es. Bueno, amigos, entonces, pues, si alguien desea apoyar acá a doña Micaela, también, pues, muchísimas gracias. O acá en este caso sería Soy Lava para irle a hacer un su examen. Ajá. Para ver qué es lo que le pasa y para que pueda continuar sus estudios. Mientras tanto, nosotros dejamos acá este video y nos vemos en el próximo. Gracias.